Gracias por seguir con nosotros acá en compartiendo con vos en el segmento de belleza como les adelanté hace poquito estaremos hablando sobre eliminación de verrugas y para ello nos acompaña en estudio Juan Brenes que es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y también nos acompaña Lili Gómez quien es cosmiatra y tenemos a un modelo el día de hoy Alexander a quien les damos la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos es un tema que es importante tomar en cuenta sobre todo en la salud y también si usted se preocupa mucho por la estética Lili Gómez cosmiatra hoy nos trae excelente información al respecto y nos va a realizar una demostración sobre cómo eliminar esas verrugas este servicio cabe mencionar lo ofrecen en Juan Brenes Salón para que usted esté pendiente porque vamos a compartir los números telefónicos y la dirección del salón. Amigo bienvenido compartiendo con vos como siempre cada jueves sé que traes excelente información para toda nuestra audiencia. Si es Margin ya siempre llegó un jueves más verdad y nosotros felices de llegar hasta sus hogares y esta vez súper bien acompañado me encuentro con una de las mejores especialistas a nivel nacional verdad como es Lili Gómez cosmiatra y maneja muy bien lo que es el área de cosmetología. Entonces hoy quédese sentadito porque le tenemos muy buena información. Lili bienvenida tenía rato de no acompañarnos en compartiendo con vos. Sí muy buenos días estamos acá para hablar un tema muy importante y sobre todo estético que son las verrugas pulgares o verrugas genitales. Lili tenemos unas imágenes que nos han compartido ustedes desde el salón para que podamos ver un poco porque este es un tema que bueno estamos viendo imágenes que a cualquier amigo igual nos puede se nos puede presentar una verruga en el cuerpo. Tenemos imágenes que nos han compartido para que Lili tal vez y Juan nos puedan hablar un poco más al respecto. Sí este las verrugas pues no tienen edades no tienen género no tienen color y no tienen estatus verdad así que a todo el mundo le puede salir una verruga y tenemos que tener en cuenta que la verruga es un virus que viene del papiloma humano y se transmite se puede con contacto viral y es muy importante tener cuidado. Excelente. Estas verrugas me gustaría preguntarle porque estamos viendo ahorita cuello por ejemplo en qué parte del cuerpo es que aparecen con frecuencia. Con frecuencia salen en las manos porque es el lugar donde casi todos estamos tocando verdad y ese es el lugar que sale frecuentemente pero puede salir en cualquier parte de la piel ya puede hacer este la el pie verdad que ahí es bastante molestoso porque queda plano y casi nadie se da se da cuenta que es una verruga y entonces hay que hacer una evaluación previa y tratarlo con un especialista. Perfecto amigo en lo que Lili se prepara porque nos trae esta demostración me gustaría preguntarte ustedes como Juan Verne Salón siempre dando lo mejor con el servicio que ofrecen y uno de ellos es ese procedimiento que va a realizar Lili. Así es Margin realmente la sexia del cuerpo no solo es lavarse las manos sino también incluye un montón de procedimientos que solo en Juan Verne Salón nos preocupamos por hablarlo, tratarlo y ayudarle a todos nuestros clientes y en este caso a nuestros televidentes que sepan que hay un lugar donde se le pueden realizar esta limpieza porque es muy importante. Muchas veces sentimos pena de nuestro cuello lo andamos tapando porque tenemos colgado el montón de chonguitos le decimos en Nicaragua pero realmente son verrugas vulgares y es un procedimiento tan fácil tan sencillo Margin de quitarlo y que mejor que como lo hace Lili con un procedimiento que no te va a doler verdad y muy rápido Margin. El modelo de hoy cuáles son en las verrugas en qué parte del cuerpo las tiene. Ahorita pues lo que vamos a hacer es eliminar las verrugas del cuello primero hacemos una limpieza verdad con un jabón antigénico verdad que nos limpia y nos exfolie exfoliamos la piel porque mientras más exfoliamos la piel menos doloroso va a ser y vamos a tener un cuellito más limpio. Muy importante es que también cuando el cuello se aparece oscuro o grueso muy posible sea que sea un síntoma de la diabetes que tenemos que tener precaución. ¿Y el tamaño de las verrugas Lili por ejemplo es preocupante cuando se ve mucho más pronunciado? Es más fácil cuando se nota pronunciado porque cuando está plana es más difícil de identificar si es una verruga o es un lunar. La característica se va a ver en cuanto a la textura, el color y el grosor de la verruga. Excelente. Amigo, ¿te has hecho algún procedimiento con referencia a este por ejemplo? Así es amiga, yo realmente tenía en mi cuello probablemente unas 16 verruguitas y me hizo la consulta Lili, ella me las quitó y realmente desde que me las quitó no me volvieron a salir. Ahora tengo mi cuello completamente higienizado, limpio y eso me da mayor seguridad de poderme poner una camiseta porque no ando ese montón de cositas colgaditas en mi cuello. Pues yo invito a todos los televidentes de que realmente se crucen esa línea, de que visiten, la consulta es totalmente gratuita. Ahora, es importante Margin porque las verrugas no solo salen en el cuello, como pudieron ver en las imágenes salen en el rostro, salen en la entrepierna, salen en las piernas, en los brazos, a veces en las axilas. Entonces nos incomoda andar esa pelotita e incluso te la puedes lastimar y puedes sangrar. Entonces viene a ser como una parte de salud también, quitártela y retirártela y muy fácil, pues tenemos unos precios increíbles ahorita de promoción esta semana para quitar las verrugas. Queremos conocer esos precios. Claro que sí, ¿verdad Lili? Lili, ¿nos vas a contar un poco más sobre esta promoción? Un combo de verrugas porque casi nunca van a salir una, van a salir varias. Entonces es importante que vamos a tener un solo precio porque le vamos a hacer un combo. Perfecto, Lili, quiero aprovechar de lo que estás haciendo ahorita, este procedimiento, ¿en qué consiste? Ahorita lo que vamos a hacer es la extracción completamente de la verruga. Y esta está fácil porque está bastante grande. Siente. Siente. Ok, la estamos viendo ahorita en imágenes, me gustaría igual que nos puedas describir cómo se llama lo que estás utilizando igual para realizar este procedimiento. Sí, estamos usando un electrocauterio que ese es uno de los más fáciles de quitar las verrugas y más rápido, ¿verdad? Tenemos varios tipos de eliminación de las verrugas con bastante diferentes formas de quitarlas, pero en este caso estamos usando electrocauterio. Perfecto, en lo que sigue trabajando Lili, pregunto a mi amigo porque dice que ya se lo hizo, ¿duele amigo? No duele amiga, realmente no es cortado, es quemado. Entonces lo que sentí es un poquito de calor, como un picor más bien. Yo en mi caso, que no tengo alta tolerancia a este tipo de molestias, no siento absolutamente nada. Habrá gente que tenga un poquito, pero igual aplicamos un poquito de anestesia aplicadita encima de la piel para que no duela del todo. Ok, y esto es rápido el procedimiento. Es muy rápido, va a depender de la cantidad de verrugas que tenga. Una persona puede tener de 12 hasta 18 hasta 25 verrugas en su cuerpo, entonces va a depender de la cantidad que tenga. Es muy importante que se lo quiten a tiempo porque pueden multiplicarse, ya que creo que Lili, ¿verdad? Lili, ahí puede ser un poco, ¿cómo te dijera? Como contagioso, ¿sería? Hay consecuencias, Lili, que ya tiene un virus y viene del papiloma humano. Entonces tenemos que tener precaución, tenemos que saber quién lo va a quitar porque podemos despertar un monstruo dormido como un cáncer. Oh, interesante, interesante lo que están mencionando. Es muy importante, sí. Por eso nosotros nos apegamos a profesionales, ¿verdad? Que mucha gente dice, yo con un hilo me lo quito, yo me lo corto. No, a mí es mejor buscar un profesional porque este te va a diagnosticar qué tipo de verruga es y al mismo tiempo la va a trabajar con una técnica que no va a venir a acelerar ningún tipo de enfermedad. Creo que bueno que contamos con Lili Gómez, quien es experta en estos procedimientos. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial, pero regresamos con más información acá en el segmento de belleza. Gracias por su fiel sintonía. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestra página web. Aparecemos como www.voztv.com.ni y pueden ver nuevamente el segmento de belleza a través de nuestra cuenta en YouTube. Aparecemos como VozTV. Estamos hablando el día de hoy sobre eliminación de verrugas. Nos acompañan en estudio Juan Brenes y Lili Gómez. Antes de la pausa comercial igual estaban hablando sobre la importancia de realizarse este procedimiento y también Juan compartió un poco sobre lo que él sintió cuando se quitó estas verrugas y lo fácil también que es este procedimiento. Amigo, te quiero hacer otra consulta porque me quedé por ahí con una curiosidad con esto de las verrugas en tu cuerpo. Sentías otra molestia, además de la parte estética, bueno, que a veces no nos gusta como nos vemos, pero picaba un poquito la verruga. No, realmente no se siente. Lo que sentís es una molestia cada vez que tocas tu cuerpo porque realmente es algo que anda como colgado, como que fuera un lunar, ¿verdad? Entonces cada vez que vos te lo tocas sentís esa incomodidad. Entonces yo, por ejemplo, a veces uso mucho camisetas para ir a la playa y me sentía mal tener ese montón de, yo le decía, pelotitas de carne, ¿verdad? Pero realmente son verrugas vulgares colgadas de tu cuerpo que no deben de estar. Me encanta lo de las imágenes, Margin, porque realmente allí podemos ver qué cantidad y en qué partes del cuerpo no salen y que se pueden tratar, que es lo más importante. Estamos viendo ahorita en pantalla esas imágenes, igual lo mencionaba Juan y Lili, sobre la importancia de eliminarlas y también que pueden salir en cualquier parte del cuerpo. La estamos viendo ahí, amigo, algunas más grandes que otras. Así es, exacto. Mira eso, por ejemplo, está cerca del ojo, ¿verdad? Y creo que no se ve bonito, aunque vos maquilles, en el caso, ¿verdad?, de mis esteticistas o mis maquilladores, pero siempre están esas verrugas. Entonces es una molestia realmente que viene a tener tu cuerpo, a sentirlo vos, y es una inseguridad. Y yo siempre trabajo en levantar el actoestima de nuestras clientas. Trabajo en que se sientan seguras porque eso es lo que vamos a demostrar en el día a día. ¿Tenemos a otros modelos en este momento? Así es, ahorita están trabajando a otra de nuestras modelos. Y lo que podemos ver es que tenemos un varón y una mujer, ¿verdad? Más le salen a las mujeres las verrugas. ¿A qué se debe esto, Lili? Como le dije, es un virus y es del papiloma humano. Ahorita estamos quitando las chiquiticas que quedan acá, ¿verdad?, en el cuello. Se puede ver que se quita muy fácil, a ella no le duele. Solo siente un poquito de como un piquete zancudo. Y es importante quitarla para que el cuello se le mire estéticamente limpio y joven. No te preguntaba, Lili, que a qué se debe, mencionabas, sobre que a las mujeres nos puede dar más que a los hombres. Sí, porque como le digo, viene del papiloma humano y la mayoría de las mujeres, el porcentaje es más fuerte en las mujeres que en los varones. Y tenemos que saber que no tiene cura, solamente hay tratamiento. Y si se pone más profundizado, puede salir un cáncer. Ok, Lili, y luego, bueno, estás haciendo este procedimiento, pero ¿cuáles son las recomendaciones que das, Lili, luego que ya pasa todo esto que estás haciendo? Por ejemplo, la exposición al sol. Sí, primero hicimos una limpieza, exfoliamos la piel y es muy importante no ir a la playa por dos días, esperar que el cascarón se le caiga solito. Porque tiene que cuidarse y, sobre todo, usar protector solar para siempre proteger la piel. Y un triple antibiótico para que no se vaya a infestar y no tocarse con las manos sucias. Perfecto. En lo que sigue trabajando, Lili, le quiero preguntar a mi amigo Juan. Amigo, luego de este procedimiento, ¿cómo quedó tu piel? ¿Queda con un poquito oscurita? Me imagino, no sé si hay otra reacción en el cuerpo. Bueno, en realidad el procedimiento es quemadito, ¿verdad? Estás quemado, pues. Entonces, lo que te queda es un pequeño cascaroncito, le podemos decir, o una costra muy leve, realmente. Pero como en mi caso yo usé un antibiótico, ¿verdad? Que tenía cicatrizante, tenía antiinflamatorio y antibiótico al mismo tiempo. Entonces, es muy fácil que nosotros también lo recomendamos el producto y lo vendemos en la peluquería. Entonces, ya sale con su tratamiento para el procedimiento. Este procedimiento y lo que le es ideal, pues, no ir a piscinas, no ir a la playa, estar, pues, unos 3, 4 días hasta que se te cae el cascaroncito. Todo este tipo de costritas van a dilatar entre 4 a 5 días para caerse y queda tu cuello completamente bien, bien. No queda mancha, no queda cicatriz, que es muy importante eso, porque mucha gente tiene miedo a que le quede con una cicatriz. No queda cicatriz, queda perfecto. Es un procedimiento muy, muy, muy sencillo. ¿Y cómo hacer? Si queremos realizar este procedimiento, por ejemplo, hoy o mañana, ¿cómo hacer la cita? O sea, ¿hay que hacer una cita previa con un día de antelación? ¿Cómo se hace? ¿Puedo llegar al salón y de inmediato me atienden? Sí, gracias a Dios, pues, Lili trabaja con nosotros, preferiblemente con cita, porque en este caso Lili tiene que llegar especialmente a atender, ¿verdad?, a la clienta. Pues, lo pueden llamar al 2252-4566. También trabajamos con cita en línea, que pueden buscarnos en redes sociales como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Les van a contestar, ¿verdad?, ya sea en Instagram o en Facebook y se le puede hacer su cita y ir a que le hagan su diagnóstico, porque es muy importante el diagnóstico y luego su procedimiento. Perfecto. Perfecto. Importante lo que mencionaba Juan en este momento, llamar con antelación para que usted sea atendido de la mejor manera y, sobre todo, por el contexto que estamos viviendo también, amigos. Sé que han tomado todas las medidas ustedes de bioseguridad, así que pueden llegar con toda la confianza, porque hay excelente equipo, también es un hombre en el salón, siempre a disposición de usted. Todo lo que hacemos acá y lo que hacen en el salón es con mucho cariño para todos ustedes. Lili, me gustaría que sigas comentándonos sobre este procedimiento. Y, sobre todo, importante el equipo que nosotros tenemos en Juan Brenes Salón, que después pasamos una alta frecuencia, que es bactericida y antiséptica. Van a tener la confianza de que no se le va a infestar cuando se hace la remoción de la verruga y va a quedar estéticamente limpio, claro el cuello y más rejuvenecido. Perfecto. Lili, ¿es recomendable quitárselo o retirárselo todos o todas las verrugas o podemos hacerlo por parte? Si lo aguanta, es recomendable quitarlo todo, porque como estoy diciendo, es un virus, se transmite. Si la persona tiene su defensa baja, va a ser más propensa a contagiarse con la verruga. Lili, ¿pueden volver a salir luego? Y pueden volver a salir si no las quitan completamente y no tienen el cuido especial como lo estamos trabajando nosotros con alta frecuencia, exfoliación, brochada y un equipo profesionalizado como es el electrocauterio. Importante lo que mencionaba Lili. Sí, la aparatología es importante Margin, en este caso la alta frecuencia que nos ayuda a cicatrizar con mayor facilidad, a esterilizar la piel y tenemos una curación mucho más rápida y eficiente realmente, porque la aparatología es facta para el procedimiento. Excelente, vamos a hacer rápidamente una pausa comercial y regresamos con más información acá en el segmento de belleza. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ya esta es la parte final, pero todavía tenemos mucha más información para que usted se quede con nosotros acá en Compartiendo con Voz en el segmento de belleza, el cual lo hacemos con mucho amor. Juan Brené Salón, siempre en coordinación acá con nosotros y diciendo, quiero lo mejor para esta audiencia. Amigo, y sabes que me gusta muchísimo cuando llego al salón y siempre tenemos a una fiel televidente. Qué bonito es escuchar y decir me gusta lo que hacen. Margin, yo me siento más feliz porque me doy cuenta de que la gente sí ve este segmento y la gente llega preguntando e incluso me preguntan por voz y todo y llegan a la peluquería que quieren el servicio, que quieren lo que miraron. De hecho, cada vez que terminamos el segmento, las llamadas empiezan a caer, a caer, a preguntar sobre los procedimientos. Y pues para todo ese público fiel, ¿verdad? Un saludo desde acá, desde VozTV. Y cuando lleguen al salón, pregunten por Juan. Yo sé que te iban buscando, amigo. Qué casualidad que siempre que llegan, Margin, hay clientas que nos vieron en Compartiendo con Voz y que están ahí porque realmente nos vieron. A mí me encanta conocerlas. Realmente lo digo de corazón, me gusta conocerlas. Y qué bonito es escuchar eso de ustedes. Que digan vine porque vi compartiendo con Voz. Así que muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Lili, seguinos contando sobre lo que estás haciendo. Pasando la alta frecuencia, como dije, bactericida antiséptica y para que quitar la rojez de la piel, ¿verdad? Tiene que dejar que caiga esa carachita sola para que no le quede ni seña ni se le vaya a infestar y usar el triple antibiótico. ¿En el caso de ella, ¿tenías varias, Lili? Sí, tenía varias y tenía grandes también que las podemos ver acá. Este ya retirada, la verruga, y miramos que son bastante grandes y molestosas, ¿verdad? Lili, ¿te gustaría darle una recomendación, aparte de todas las que has mencionado a nuestra audiencia, con este procedimiento sobre las verrugas? Sobre todo cuidarnos siempre, ¿verdad? Higienizarnos más ahorita en este tiempo de pandemia. Eso nos va a ayudar a mantener nuestras manos limpias, como estaba explicando, ¿verdad? Como es un virus, se va a pasar de transmisión más que todo de mano. Como dije, frecuentemente va a estar en las manos, ¿verdad? En las plantas de los pies, en el cuello. Y tenemos verrugas genitales también, que pueden ser por transmisión sexual. Es muy importante la alimentación, es muy importante la hidratación y sobre todo el cuido de la piel. Como es el protector solar. Perfecto. Amigo, ¿y sabes qué otra cosa me gustaría que mencionemos? Es que igual ustedes cuentan con ese equipo certificado, Lili. Es una excelente profesional. Igual están en buenas manos cuando llegan al salón. Así es. Lili es certificada a nivel internacional, Margin. Entonces, contamos con un equipo realmente de calidad. También quiero decirle a toda esta población, ¿verdad? De que no por ser mujer, no por ser hombre. Esto no tiene nada que ver del género, del sexo, ¿verdad? O sea, nos va a dar a todos. También esa parte bonita que nos querramos a nosotros mismos, que nos estimemos, de que nos valoremos, que nos cuidemos. Y qué mejor haciéndolo sintiéndonos bien, viéndonos bien, cuidando nuestro cuerpo y vernos espectaculares. Perfecto, amigo. Amigo, gracias por acompañarnos, Lili. Muchas gracias igual a nuestros modelos de hoy, Alexander y nuestra bella modelo. Y a usted por su fiel sintonía. Van a encontrar este video en YouTube para que lo puedan ver nuevamente. Y de esta manera nos despedimos. Aparecían en pantalla los números telefónicos y dirección del salón. Será hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.